Este es el arroz que ha denunciado ayer una pareja, ¿verdad? Ahí están los pasitos. Vamos a seleccionar, no sé, ustedes me dirán, o cualquiera de estos arroces. Vamos a poner la misma cantidad de muestra, que son 20. Vamos a poner, veamos que ambas hornallas están en su nivel máximo, ¿no? Y vamos a proceder a poner el arroz allí. De la tienda que hemos comprado, arroz denunciado. Nosotros, teóricamente, diríamos que es un olor característico a un producto quemado, ¿no? En el caso de un cereal. Ayer veíamos que ambos, ambos humos, incluso el color del humo es algo gris. En ambos casos, o en todas las muestras. ¿Cuándo va a estar ese? Va a estar el 10 de mañana. Nosotros tenemos que pasar por el laboratorio entre las 9 y 10 de la mañana. Nos van a confirmar. Evidentemente, hay que hacer un informe para poder socializar. Complementariamente a estos aspectos que estamos viendo. Aquí son los que puede hacer la gente, ¿no? Sí, pero aquí ya podemos ver, y vamos a poder ver ahí, que no es un parámetro de determinar que el tostado, porque se haga con este aspecto... ¿Qué podría ser lo normal? Perdón. ¿Qué podría ser lo normal? Generalmente, nunca he visto un arroz plástico. No sé si alguien lo ha visto. No hemos tenido, ni las autoridades de otros países, porque no hemos tenido contacto. Han podido decirme cómo es. Es más, en la autoridad peruana me ha indicado que con un capítulo que me denuncia particular no podrían decirme la característica, ¿no? Pero suponemos, es suposición, que al fundir un plástico deberíamos tener un material que además de pegarse en el lugar donde se tuesta, debería ser plano. No debería ir un plástico, un suponiente. Si quiero el plástico, ¿no? Seguimos con el tema. Igual este ha surgido el mismo aspecto. Es por el tema del recipiente, ¿no? Es por el tema del recipiente. Se ha dispersado. Sí. Se ha dispersado más. Vamos a hacer una prueba en una plancha, ahí van a ver cómo llegan a incendiarse las muestras. Eso es mucho más rápido, porque la plancha es más delgada y demás, que ahorita lo tenemos ahí la plancha. Vamos a hacer una cucharita. Cucharita. Y ustedes, bueno, al menos lo que yo veo, ambos son una cocción similar, llamémosle, ¿no? No hay nada. ¿Dónde está la cucharita que teníamos acá? No hay nada anormal. Bueno, digo anormal entre ambas. Entre ambas pastas, ¿no? Entonces va a ir más rápido, obviamente. Si esto podemos... Esparcirla. Con la cuchera. Bueno. Decidimos que podemos hacerlo... Con gusto. Trostado. Granear. Granear. ¿Qué es? ¿Qué es? Este es arroz. Denuncia normalmente. ¿Verdad? Ahí está. Este sí. Este es un arroz normal. Imagínate. Un arroz como en la cancha. Agarra. Y este es el arroz denuncia, inclusive. Pero obviamente mucho se incinera mucho más rápido. Además depende del tipo de madurez, etc. Hoy te lo sé, te lo sé.